Hello mis queridos amores, bienvenidos a mi canal Suma Clima, Suma Clima TV y hoy día vamos a hablar de una persona que yo nunca he hablado en mi canal porque sinceramente para mí no tiene importancia a pesar de que cuando estaba la Casa de los Famosos número 4 en vivo fue a apoyar mucho a Maripilli durante toda la temporada, pero primero antes de que yo siga con este chismecito por favor no se olviden de suscribirse a mi canal, regalarme un dedito y dejarme sus comentarios aquí abajito así de que regresemos al chismecito mis queridos amores literalmente esta persona, ustedes ya se imaginan de quién es que nunca he hecho un video, pero la primera vez voy a hacer un video acerca de esta persona que para mí es una revista, porque si yo voy a tener amigos de esa calaña para qué enemigos, como lo dije ayer yo en un video acerca de Maripilli porque todos sabemos de este famoso que se quiere hacer famoso según el influencer, según el pues amigo de Maripilli que yo pensé sinceramente era amigo de Maripilli por la misma razón de que pues fue a gritar muchas veces afuera de la casa de los famosos apoyando a Maripilli, ya que Maripilli había hecho como un contrato con él para que pague por los carritos para que vayan a gritar a la casa de los famosos número 4, como todos sabemos cuando Félix miraba algo, lo que estaba pasando iba, gritaba con el carrito y tenía unas personas que le pagaban y gritaban y le decían a Maripilli porque se podía escuchar lo que afuera le estaban diciendo a los chicos que estaban adentro de la casa algo que ahora la casa de los famosos México no ha hecho porque han cerrado por completo todo el techo pero bueno, regresemos a este, a este personaje a este, no sé cómo ponerle el nombre sinceramente a este, ya ven que no tengo nombres porque según él, él se deja llamar su nombre de él es Félix Arroyo, el más picante el más picante no entiendo si es porque es chismoso o porque es traicionero o porque es una víbora más como alesca, malesca, tracalesca y digo malesca porque el perfume de alesca se llama mala y ella siempre lo dice a todo el mundo, mala así que, nada más y caballeros cuando yo digo malesca, tracalesca, rolesca es por todos los escándalos que ella ha estado y también no se olviden por los escándalos cuando ella la agarraron en el aeropuerto llegando a México antes de entrar a la casa de los famosos y fue arrestada por tratar de vender esos relojes Rolex que alegadamente tenía ella que supuestamente pagaron la fianza para que pueda salir así que por eso le damos sus nombres pero regresemos una vez más al bochincha, el chisme de la arguende de este famoso payaso, literalmente porque para mí es un payaso porque para tener amigos de esa manera de esa calaña sinceramente yo me quedo sin amigos por eso que a veces yo le digo a mi familia le digo a mi esposo yo literalmente no tengo amigos yo creo que tengo como que dos amigos una amiga que es fenomenal que cuando yo me tuve la operación de corazón gabierta hace un par de meses estuvo ahí 100% 100% y otra más que ahí está también pero amigos para contar yo creo que los puedo contar en una mano aquí y eso pero aquí viene mi punto yo no entiendo como este mejor amigo que apoyó a Maripili Rivera durante toda la temporada de la casa de los famosos número 4 al 100% como terminó dándole y haciéndole el culo por la culata porque como yo voy a tener a un amigo a un mejor amigo o alguien de mi entorno que dice que es mi amigo y porque sabe que yo tengo la luz en este momento va a estar conmigo pero como todos sabemos quien fue el que puso en su en sus redes sociales acerca de que bienvenida a Lesca Génesis a Puerto Rico aquí en Puerto Rico te queremos y ustedes lo pueden ver en las redes sociales de Félix Arroyo el más picante él fue el que le dio la bienvenida como una diosa para que ella se sienta como una reina cuando él tiene que estar apoyando a Maripili hablando por Maripili en la obra de pronto él apenas llega a Lesca a Puerto Rico él le dicen sus redes sociales habla maravillas de ella bienvenida a Puerto Rico y no solamente eso después él está en la entrada del teatro de bellas artes en Puerto Rico cuando ella entra con las cámaras que supuestamente y alegadamente dicen que eran las cámaras de Telemundo que quisieron hacer este desmadre hacer este esta cochinada hacer esta maldad porque literalmente si Telemundo yo yo a mí me dijeron yo pensé de que estas cámaras eran cámaras de ella que ya había contratado porque uno puede hacer eso pero supuestamente por ahí escuché que fueron cámaras de Telemundo que mandó para Lesca para que haga su entrada reinal como una reina a la obra de teatro la casa de Mari Pili y quien más lo estaba esperando a ella en la entrada el traicionero el mal amigo el payaso el no sé ni qué más decirle porque sinceramente no tengo palabras para él pues yo creo que se tomó el juguito de Lesca por la misma razón de que él haberla recibido de esa manera con bombos y platillos como se dice y como yo lo dije anteriormente es como que traicionar a tu mejor amiga a la que tú dices que es tu mejor amiga a la que tú nos enseñaste hace cuatro meses que dabas tu cara y dabas todo por ella y que te hiciste conocer como Félix Arroyo el más picante que yo entré a tus redes sociales a ver quién eras tú quién era el famoso Félix Arroyo el más picante ahora veo de que tú eres la clase de persona que solamente se salta de una persona la que tiene la luz en el momento y salta en la otra porque estuvo Maripilli fue la que estuvo en la luz en la casa de los famosos ahora Lesca porque está con Clovis y todo ese drama que se está formando por eso él hoy día hizo una entrevista donde él dijo de que pues saben qué Lesca a mí no me ha hecho nada en otras palabras él no tiene por qué no ser amigo de Lesca porque él dice de que ella a mí no me ha hecho nada a ti no te ha hecho nada pero tu mejor amiga que tú dices que es tu mejor amiga si lo ha hecho y si yo tengo un amigo que es así y me hace eso me limpio las manos y bye porque de esos he tenido bastantes en mi vida y solamente me limpiaba las manos le deseaba la buena suerte y bye bye váyase por allá siéntese por favor déjeme tranquila y él acaba de decir hoy día eso que como ella no le ha hecho ninguna maldad ni nada malo a él o a ella o como él se quiera creer entonces para él ella es su amiga pues qué pena y qué vergüenza porque tú no eres amigo de Mari Pili y Mari Pili a pesar de que Mari Pili dijo de que ya había hablado contigo y te dijo las cosas de que por qué te habías comportado de esa manera pues sabes qué seguro que a Mari Pili le tiene que haber dolido mucho porque un amigo de verdad no hace eso chicos y tú Félix Arroyo el más picante qué vergüenza porque te estás montando de cualquier personaje que esté en la luz porque no tienes nada que dar no tienes personalidad no tienes nada más que hablar con tus dientes de porcelana y y traicionar a tus amigos porque literalmente no eres amigo de Mari Pili tampoco vas a ser amigo de Aleska tal vez temporal pero apenas venga la próxima también vas a saltar así de que qué lástima por ti Félix Arroyo y este video es dedicado a ti porque qué lástima de que Mari Pili tenga un amigo así pero seguro Mari Pili es bien inteligente seguro que se ha dado cuenta la clase de persona que tú eres porque lo que tú le has hecho a Mari Pili al invitar y hacer que Aleska llegue de esa manera y abrir las puertas del teatro con bombos y platillos sabes qué yo te diría a ti jamás me vuelvas a llamar porque tú no eres mi amigo así que chicos nos vemos en el próximo vlog los quiero mucho dejen sus comentarios aquí abajito y no se olviden regalenme un dedito por favor besos bye bye Chau.